Yo soy José Manuel Escribano, soy un chico de Granada, yo ahora mismo estoy en Noruega y me dedico a la enfermería, soy enfermero. Yo para llegar aquí estudié enfermería en la Universidad de Granada y pues llegar hasta aquí fue por la falta de oportunidades que hay en nuestra tierra en Andalucía. Entonces decidí, ya que no tenía miedo a aprender ningún otro idioma y que había muy buenas oportunidades en el extranjero, emigrar. Pues la verdad que mi etapa universitaria fue un poco caótica porque yo me gradué en 2023 y en mi primer año pilló el COVID y tal. Entonces hubo mucha parte de la etapa lectiva que la tuvimos en casa. Yo realmente lo que más recuerdo al ser mi carrera más práctica es pues la etapa de práctica en hospitales, centros de salud y tal. Alguna anécdota así interesante más que en el aula puedo contarla en mi servicio de práctica. Yo por ejemplo estuve en un centro de salud en el Albaicín y una vez me quedé solo en consulta y conocí a una señora que solía venir de vez en cuando a maldecirnos en las consultas. Entonces yo una vez estaba solo, me entraron a la consulta y abrí la puerta, me encontré a la señora haciéndome gestos con la mano y diciendo palabras que no entendía durante un rato y la verdad que fue una anécdota divertida, una cosa que te choca, la cantidad de gente y el tipo de personas que se mueven en todos esos ámbitos. Realmente de asignaturas, mi asignatura favorita fue Adulto 3, que es una así más enfocada en la enfermería. Es verdad que fue una de las menos intensas, entre comillas, pero considero que es la que más me ha aportado, la que más he aprendido a día de hoy. Esos conocimientos los sigo aplicando, me sigo acordando de los contenidos de esa asignatura y considero que es bastante importante. Y la que más trabajo me costó, y la verdad que tampoco le he visto mucho fruto, así fue anatomía humana. Teníamos un profesor un poco bastante duro y costó trabajo sacarse la asignatura. Yo fui, entre comillas, suertudo porque me la saqué a la segunda, me la saqué en el mismo año, pero fue difícil, la verdad. Yo el consejo que le daría a los estudiantes es que cuiden de ellos mismos antes que la universidad. Yo como te hablo desde el punto de vista de la enfermería, que nos dedicamos a cuidar a las personas, si tú no te cuidas, primero tú no eres capaz de cuidar a los demás. Entonces hay que priorizar siempre a ti mismo. Si tú no estás bien mentalmente, no estás bien físicamente, no puedes realizar ni aplicar el conocimiento que tú aprendes en la universidad, ya sea de lo que tú quieras, de enfermería, de medicina, de ingeniería. Entonces le aconsejaría primero priorizarse a ellos y luego los estudios. La verdad que no conocía mucho del programa hasta que me contactasteis y me parece una iniciativa muy bonita, la verdad. Para las personas que hemos estudiado allí y queremos seguir teniendo cierto contacto con la universidad, estar al día de cosas, ver cómo le ha ido a otros compañeros y tal, considero que es un programa, una iniciativa muy bonita, muy buena, que puede aportar mucho tanto a los antiguos alumnos que seguimos aprendiendo de la universidad como a los estudiantes y nuevos graduados que están saliendo al mundo laboral y pueden recibirnos ciertos consejos, pueden ver experiencias de otras personas, cómo le ha ido a gente que está estudiando sus carreras. Y también considero que es una manera por parte de la universidad de aprender, de hacer como una crítica constructiva por parte de los antiguos alumnos, ¿no? Vamos a ver si los estudios que están ofreciendo realmente son útiles a la hora de salir al mercado laboral.